Ya sos Filarakia y bienvenidos una vez más a este, vuestro canal dedicado a la cultura griega y nos encontramos en la semana de Pascua aquí en Grecia y nada, voy a hacer un vlog para que me acompañéis en las diferentes actividades que vaya haciendo esta semana algunas relacionadas con en sí la Semana Santa, con la Pascua y otras pues simplemente cosas que vaya a ver, un poco de turismo y demás obviamente pues mientras estoy trabajando y las cosas de mi trabajo no lo voy a mostrar voy a mostrar cosas de mi tiempo libre y nada, simplemente me gustaría que me acompañaréis esta semana un poquito pues para que veáis qué cosas puedo estar disfrutando mientras estoy aquí en Atenas así que nada, comenzamos con el vlog bueno chicos, pues aquí estoy con Crisia hola cuanta emoción por dios es que aquí casi me han atropellado hace un rato con el tranvía hace un segundo porque es que se pone justo al lado de la vía del tren para que la pisen bueno, estamos en Nea Smyrny, un barrio muy bueno cuidao, que viene otro jajajaja vamos a cruzar, a ver bueno, estamos en Nea Smyrny y venimos a ver un museo dedicado a los refugiados del Pondos sí, son amigos de Asia Menor eso es y encima es que este año es los 100 años, se cumplen 100 años efectivamente, 1922 a 2022 2022 sobre el desastre de Asia Menor entonces vamos a ir a este museo que como está fuera de lo que es la zona del centro y demás pues es un museo poco conocido y eso pero aquí venimos nosotras pues para verlo, conocerlo, investigarlo y dároslo a conocer a vosotros bueno, pues es un evento muy reciente, son 100 años estamos hablando de cuatro generaciones y es uno de los, digamos, las heridas más profundas de los últimos años en la historia griega moderna ¿por qué? porque, bueno, después del 1922 que es la catástrofe de Smyrny empieza ya lo que es la época de los intercambios entre los griegos que son musulmanes que viven en Grecia y los griegos que son ortodoxos cristianos que viven en Turquía entonces, bueno, pues tal movimiento de gente entre países pues podéis imaginaros la cantidad de historias trágicas gente que buscaba, que no encontraba trabajo gente que no tenía una casa gente que lo mismo tenía que vivir en la calle una temporada problemas entre los locales que entre ellos, pues eso, ¿qué es lo que traen las inmigraciones? pues, mucho conflicto actualización, Museo del Pontos nosotros teníamos la mejor intención y queríamos enseñaroslo pero ellos no os lo han querido enseñar básicamente hemos llegado y se encontraba la puerta cerrada era la hora del frappé, ¿verdad? era la hora del frappé pero, pero, tenemos un plan B tenemos un plan B, que es otro museo físico, físico, museo, Smirnes, que no Smirnes pues eso vamos a contaros nuestra maravillosa experiencia en este museo ha sido fascinante me ha encantado ¿a ti también te ha encantado? se ríe por mi cara podéis deducir que ha pasado que no nos han dejado pasar pone que por el tema del COVID solamente se puede hacer reserva la cuestión, yo por internet no he visto nada entonces y no había ni el tato o sea, no había nadie entonces, si no hay nadie y es por el COVID y eso pero no tienen reserva pues, déjanos pasar o sea, haznos la reserva en el momento y ya está pues no, decía que para la tarde pero ya tenemos plan entonces, no merece la pena o sea, este he dicho que venimos de lejísimos para ver si cae a la brega bueno, es que tú bienvenido bueno, yo vivo lejos sí ella vive lejos o sea, no ha mentido entonces y me decía que no que fuéramos a la tarde bueno y de coña, vamos entonces, pues nuestro gozo en un pozo o sea, que este vlog está siendo un poco desastre bueno, pues nos hemos ido a un sitio a comer que se llama vera te enseño ahí ¿cuál es lo guay? este sitio está cerca del mercado central y es que una de las dueñas es de León así que fenomenal y estamos aquí en el patio está súper bien y vamos a comer nos han puesto aquí esto que es Pastumas y un poquito de queso creo que sea de graviera porque tiene pinta de ser queso maduro y Pastumas es como una especie de bueno es muy típico en estos países como en Asia Menor también en las zonas en zonas como Armenia y tal es como una especie de jamón tiene otro proceso de maduración pero bueno en general se puede comer está buenísimo pues nada apuntad a este sitio que encima hay que apoyar a la gente de León y nada ya os iremos contando hola chicos lo último que visteis es que estaba con Cris comiendo en un restaurante que la mujer era de León y hoy estos días más tarde es jueves y tengo otra compañía ya sabes estoy con Juanpe que ya le visteis en el blog anterior de su Instagram Oyanakis y mirad os quiero enseñar estos restos que están al otro lado del Ágora Romana el Ágora Romana es todo ese recinto de ahí y estamos a este lado y es muy interesante porque el otro día en una vista guiada un filósofo me pregunto o sea un filósofo de verdad un profesor de filosofía me pregunto que dónde estaba la estoa por donde caminaban los estoicos y aquí en Atenece hay muchas estoas y no sabía cuál era exactamente la suya y le dije pues mira lo siento no lo sé y hoy caminando con Juanpe la hemos descubierto es un recinto arqueológico que está separado del Ágora pero que originalmente pertenecía al Ágora y os voy a enseñar lo que pues ya lo que los restos que quedan lo veis pues aquí es donde Zenón y los estoicos paseaban y luego por el otro lado hay una zona de tiendas de ya el siglo V después de Cristo pero bueno estos son los restos de esa galería por la que filosofeaban los filósofos estoicos estamos viendo una exposición que hay sobre el sistema de navegación de los libros antiguos aquí lo podéis ver un poquito con unas ahí con unas recenciones la entrada son 5 euros reducida 3 euros y está en CISIO 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 Hemos venido al Diporto a comer, y resulta que no puedes elegir lo que vas a comer, porque te ponen ellos lo que haya y te lo comes. Así que nada, vamos a ver qué tal. Tenemos garbanzas, pescado y cuatro cascos, no sé si, calabacín. Así que nada, a ver qué tal. Hemos vuelto ya del Diporto, que es lo último que habéis visto. Os había hecho un reel sobre este sitio en mi cuenta de Instagram. Tenéis que seguirme también en Instagram porque ahí subo cosas complementarias al canal de YouTube. Yo había hablado de este sitio, que era un sitio muy especial, muy desconocido, y parece ser que se ha puesto un poco de moda. Hay mucho local todavía, mucha persona que va a comer local, pero también empieza a haber turistas. Entonces, la experiencia que he tenido allí es que no me ha entusiasmado. O sea, no voy a volver de momento, o si vuelvo igual en febrero o así, pero bueno, la experiencia, os lo quiero contar. Para empezar, es un señor y supongo que su hijo. No son la alegría de la huerta, pero bueno, eso no es problema si la comida está bien o lo que sea. Bueno, nos dieron mesa, tuvimos suerte porque ya intenté ir otra vez y había demasiada cola. Pero bueno, resulta que como estamos en Pascua, están en ayuno y no nos dieron el catálogo de comida. Había cuatro cosas que nos dieron, que bueno, os enseñé que ya había los garbanzos, las patatas con calabacín, el pescado y también nos trajeron ensalada, joríaciquí. Nos pusieron lo que ellos quisieron y nos cobraron lo que ellos quisieron. Porque luego, en otras mesas de gente griega, vi que solamente les ponían o la ensalada o lo que se les sirvieron más rápido y les preguntaban y les ponían lo que querían. De hecho, hubo uno que dijo yo quiero solo ensalada tal. O sea, es que lo hemos escuchado. Y a nosotros no nos preguntaron directamente, nos pusieron los platos, nos cobraron lo que les dio la gana y listo. A ver, la comida estaba muy buena, ¿vale? La comida estaba buena, pero bueno, nos salió a 12 euros por persona. Pero bueno, porque podría haber comido en otro sitio, a lo mejor me hubiera salido más barato, habiendo escogido yo lo que quisiera. No es que sea especialmente caro, no es eso, pero me pones lo que te da la gana y me cobras lo que te da la gana. Entonces eso no me ha terminado de gustar. Pero lo que es el ambiente, las barricas... Ah, luego de... Aquí lo normal es que te ponen agua, te ponen agua. O sea, tú llegas a una cafetería, a un restaurante y te ponen la jarra de agua. Aquí no, aquí es la jarra de vino blanco, de... Es resina lo que te pone y eso. Y bueno, pues la ambientación, eso es un sitio como súper auténtico. Pero luego el sitio, lo que es el trato y la dinámica, a mí personalmente, pues no me ha entusiasmado. De momento me quedo con el que os enseñé del martes que estuve con Crisia, que la mujer era de León. Y es que además la comida estaba espectacular, pero espectacular de buena, ¿eh? Pedimos los gigantes, que son ligeramente picantes, que es que no nos lo mostramos, pero pedimos los gigantes, que son ligeramente picantes. Tengo fotos, así que las pondré por el vídeo. Y luego pedimos una cosa que ponía quefte no sé qué, que eran como mini salchichas con pan de pita. Bueno, 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 bueno. Eso era espectacular. Y comimos los gigantes a medias, Cris y yo, y luego cada uno a un plato de esos. Y a reventar. Y luego nos pusieron, por cortesía, porque nosotros dijimos que estábamos llenas y que no queríamos más, nos pusieron yogur con dulce de cuchara de zanahoria. Y estaba también muy bueno. Yo simplemente lo probé porque estaba llena, pero muy, muy rico. Ya os digo, os dejo por aquí las fotos. Y nada, hoy es Jueves Santo, entonces, en la tradición de la Pascua griega, no hay así como actos importantes ni nada, pero hoy es el día que en las casas se colorean los huevos. Los huevos de Pascua. Aquí es típico que sean rojo, pero bueno, cuando no puedo colorearlo, como me dé la gana. También lo hay de colorines, ¿eh? Pero bueno, hoy es cuando se colorean los huevos. Y nada, por hoy lo dejo y nos vemos mañana. Hola, un día más. Estamos en Viernes Santo, aquí en Grecia. Y bueno, hoy os quiero enseñar dos cositas. Os lo voy a contar aquí en casa, así hablo aquí, y no voy hablando por la calle. Y luego ya os enseño, pues, lo que son imágenes de lo que os quiero mostrar. Hoy os quiero enseñar dos cosas. Una, voy a ir, bueno, en modo deportivo, no sé si lo podréis ver, así, ahí. Voy a modo deportivo porque voy a hacer ahora un poco de ejercicio y demás, pero de la que vuelva, no penséis, ¡ay, Lorena, qué fitness! No, no, no. De la que vuelva, quiero parar en un panadería, confitería, no sé muy bien cómo llamarlo, que me parece que se llama Baker in the Hood o algo así. Y os pondré el nombre, que está al lado de Capnicarea y que el otro día vi que tenía unos sureki con una pintaza buenísima. Entonces, ya me compré dos de supermercado, que bueno, es tipo bollo, que no es igual. Luego me compré otro, que os lo enseñé por Instagram, de Oreo. Era pequeñito, costaba 12 euros, pero era pequeño y como muy empalagoso. Bueno, bien rico, pero demasiado empalagoso. Entonces, este es como muy grande, cuesta 14 euros y es, digamos, sencillo, tradicional. Y entonces, pues me lo voy a comprar, de la que vuelva de hacer ejercicio, para recuperar lo quemado. Y luego, por la noche, hoy es el día en que hay como una especie de procesión, una especie de procesión, no, una procesión, donde sacan el epitafio. Me parece que se llama, es como un paso de Semana Santa para que nos hagamos una idea. Pues a ver si me encuentro con alguna de estas procesiones que haya por Atenas, porque en Atenas, claro, es una ciudad grande, hay varias procesiones en las que se celebra este momento de la Semana Santa. Entonces, bueno, pues quiero ir y grabaros un poquito, pues el ambiente y cómo es todo. ¡Gracias! 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 Hoy estamos a sábado ya, sábado de la Semana de Pascua. Sábado por la noche y me he preparado, porque bueno, hoy por el día no he hecho así nada para mostraros. La cosa es que hoy por la noche hay una misa en la que a las 12 de la noche se anuncia que Cristo ha resucitado y todo el mundo va con velas y se enciende las velas y se ve toda la ciudad con la gente caminando de vuelta a sus casas con las velas. Además, hoy es el día en el que también hay una sopa muy especial que se llama Magiritsa, que no os la voy a poder mostrar porque yo no la voy a tomar. Eso se preparan en, es lo que comen en las casas, ¿no? Cuando se celebra Pascua, entonces yo estoy viviéndolo aquí en Atenas en el piso. Mi amiga Mijaela, que ya lo conocéis del blog de octubre, me invitó a pasar la Semana Santa a su casa, en su pueblo, pero como estoy trabajando pues no he podido ir. Y mañana es día en el que se come cordero, entonces va a oler mucho toda Grecia a cordero. Así que nada, voy a lo de las velas, he quedado con Rubén, que os lo he enseñado mil veces, Rubén de Grecia-Sagapo. Y nada, vamos allá a ver qué os puedo grabar. Saluda a tu público. Ya, cándate. Bueno, estamos subiendo para ver todo esto, lo de las luces y las velas, desde el monte Licabeto. Bueno, entonces por nuestras respiraciones, veréis que somos los panolis que vamos caminando, porque aquí lo que está bajando es muchísimo taxi, o sea, es gente que ha subido, ha pagado porque les dejé en arriba en taxi. ¿Te me sales de encuadre? Nosotros no, somos más económicos. Somos fitness. No podemos con la respiración, pero somos fitness. Aquí hay más gente. Así que nada, vamos con tiempo, son las 11 menos 5 y esto se supone que es a las 12 cuando lo de las luces y eso. Pero ya la experiencia de ayer, que ayer estuve en la iglesia para ver el epitafio una hora a pie firme. Y ya empecé con la misa empezada. Fui una hora antes de que lo sacaran y aún así. Estuve en primera fila, pero me costó. En primera fila un poco lejos, porque me puse al final de la plaza. Queda en el único sitio donde veo en primera fila, ya. O sea, la gente todavía debe estar allí como tres horas antes, yo qué sé qué. Entonces eso, a ver si tenemos suerte. Y os lo enseñamos lo bonito que es. 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 Hola a todos, último día de este vlog. Estamos ya en Domingo de Resurrección. Yo me he preparado porque he quedado con Rubén para ir juntos a comer hoy. Vamos a buscar algún restaurante donde nos den cordero. Como os dije, hoy es el día en el que en las casas se come cordero. Y nosotros pues vamos a ir a algún restaurante a comerlo. La experiencia de anoche fue preciosa. O sea, me gustó muchísimo. Fuera parte de que seas creyente o no seas creyente de la religión en la que creas, me pareció un momento muy bonito, muy emotivo, muy sentido. Y para mí fue una experiencia maravillosa haber estado. Os voy a dejar por aquí alguna fotografía de anoche. Y nada, vamos a terminar ya con esta Pascua yendo a comer. Y ya solo eso. Pues nada, os enseñaré lo que comemos. Y ya queda poco para que termine este vlog. Voy a probar cocoretsis, que son intestinos con cosas. Vamos a ver. Vamos a probar. Me sabe a corazón. Tengo que probarlo más. Creo que he comido solo corazón porque me sabe a corazón. Ve a partir de otro trozo. A ver qué es esto. Este está mejor. Está mejor. Es que esto creo que es corazón. Y el corazón no me gusta más. Ay, a ver. Venga, una. A ver, ahí. Una, dos y tres. Ay, el mío se ha roto primero. He perdido. Bueno, espera. El mío lo ha roto. Se rompe mío todo el tiempo. O sea, oye, ¿hola? He ganado. Pero por favor. Señor, se rompe. Bueno, pues estamos aquí en el aerópago y ahí ves las vistas de Atenas y desde aquí pues vamos a despedir ya este vlog de Pascua en Grecia. Como habéis visto, hemos traído para hacer el juego de lo de los huevos cocidos. He ganado. He perdido. Jolín, el suyo está intacto y el mío se destroció al momento. Pero bueno, no sé cómo habrá salido. Y nada, soy como mi niño. Hola. Y nada, pues espero que os haya gustado. ¿Quieres añadir algo más? Que espero que os haya gustado ver una Pascua diferente. Y además que ya no es por el valor religioso, sino por el valor cultural. Efectivamente. Así que nada, nos vamos a ver muy muy pronto en un próximo vídeo. Chau, chau. Chau. Chau.